Todos absolutamente bajo la misma bandera que, por cierto, ayer fue recogida como si fuera propiedad de un gobierno en turno. Rafael Cardona, ¿tú qué opinas a todo esto con tu cristalazo? ¿Se rebasaron las expectativas? ¿Cuál es tu lectura de esto que es un llamado a la Corte y no es una protesta contra Andrés Manuel López Obrador, como López Obrador lo quiere traducir desde la tribuna de Palacio Nacional? Bienvenido, Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Mucho gusto en saludarte, saludarlos a todos. Pues, Pepe, yo recuerdo que en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto se hablaba mucho del mal humor social. Y ahora yo hablaría un poco del mal humor presidencial. ¿Qué fue lo que vimos ayer? Lo que vimos ayer fue una segunda edición más numerosa, más articulada, mejor organizada en su espontaneidad ciudadana de lo que habíamos visto en el mes de noviembre, con un propósito más o menos similar. El propósito era, fundamentalmente, la defensa del Instituto Nacional Electoral, pero en esta ocasión tenía dos actores que no estaban tan presentes en la marcha del mes de noviembre. Uno de esos actores es el propio presidente que intentó, por todos sus medios, sabotear la reunión y confundir sus motivos. ¿Cómo? A base de golpes bajos, como decir que esto era para defender a García Luna y colgar esas mantas ahí en el edificio que ocupan las oficinas del Congreso de la Ciudad de México. Eso no tuvo ningún efecto, eso no tuvo ningún resultado, y esa es una patraña que no se la traga ni un niño de 10 años. Pero, por otra parte, lo que sí es real es que ayer el presidente, si hubiera estado en la Ciudad de México, no habría podido salir a la puerta de su casa, porque resulta que el Zócalo estaba ocupado, y él no podría ni haber entrado ni haber salido. Y eso, para un egoísmo y una egolatría como la que tiene el presidente, es una ofensa absolutamente intolerable. Pero, como sea, por un día, la ciudadanía le expropió el Zócalo al presidente de la República. Pero el otro actor que no existía en el mes de noviembre es la Suprema Corte de Justicia. Los ciudadanos fueron, algunos de ellos, que alcanzaron a llegar temprano, fueron y colocaron muchas flores en la puerta del edificio de la Suprema Corte para que ese Tribunal Constitucional actúe como debe actuar. Y que de una manera muy sencilla se puede explicar, que es en defensa de la Constitución, deteniendo las leyes que cometan algún exceso en contra del texto constitucional del cual se deben derivar. Ya vimos que hubo un primer paso, y ya vimos que hubo una respuesta también malhumorada de la Presidencia de la República que quiere echar abajo lo que hizo el ministro Pérez Dayán. No creo que lo logren, pero ellos lo tienen que intentar. Pero toda esta inconformidad, Pepe, toda esta enorme energía que estaba vibrando ayer en las calles de la ciudad, ¿qué hacer con toda esa energía? ¿Cómo canalizarla y cómo transformar a una ciudadanía que defiende su derecho al voto en el voto en favor de aquello que quiere? Y yo creo que lo primero que tendríamos que saber es qué quiere esta enorme cantidad de personas y todas las que piensan igual que ellos y que no están ni satisfechos con el curso del país y que quieren un cambio. Pero nadie nos ha dicho cómo puede ser ese cambio. Y eso solamente se va a lograr cuando todos estos ciudadanos logren una vertebración y logren una articulación de sus pensamientos y sus esfuerzos a través de un programa político que solamente se puede conducir de acuerdo con nuestro sistema en un partido o en una agrupación de partidos. Queda poco tiempo para que lo hagan, pero la dimensión de su voluntad tal parece que podrá ayudar a que se logre que alguien encabece toda esta inconformidad. Se estaba hablando de un conservadurismo descabezado y eso me recordó mucho a José Revueltas que hablaba que vivíamos el proletariado sin cabeza. Yo no creo que la ciudadanía no tenga cabeza. Lo que pasa es que no tiene un líder visible y no tiene un programa terminado y le queda poco tiempo para hacerlo. El intento más reciente de estructurar el pensamiento de una manera distinta de como la Cuarta Transformación lo propone fue el Méxicolectivo. Y ya vimos que el Méxicolectivo solamente duró el día y la víspera. No ha logrado articularse y ese es el verdadero reto. Tomar las calles, tomar las plazas, llevar flores a la Suprema Corte, pedir la defensa de la Constitución, respaldar el funcionamiento del Instituto Electoral, oponerse a las políticas públicas o algunas de las políticas públicas del presidente es necesario, es conveniente, pero no es suficiente. El reto es convertir a estas clases medias que no están conformes con el rumbo nacional en la definición de un nuevo rumbo y una nueva herramienta política que lo haga posible. Hay que convertir los votos en una nueva realidad. Y a eso estamos expuestos en la próxima elección, en la cual, de no hacerse así, quedaremos marcados por una elección que nos va a mantener la división nacional por otros seis años. Hay que buscar un proyecto incluyente y un proyecto concluyente para que esto no se quede en el paseo ni en el sueño de una noche o de un día completo de domingo. Muchas gracias, Rafael Cardona, como siempre. Que estés muy bien. Gracias, Pepe. Buenas noches.